Tengo una casita blanca Tengo una casita blanca A orillas del mandaré Donde se mecen las palmas Donde es ardiente el areia Nacita entre los rosales Naranjos y limonés Donde cantan los jubiales Y sueño con la que quiero Ven para vivir los dos Ven que te espero morena Sin más testigos que Dios A orillas del Magdalé Al sol del atardecer Verás mi linda morena Como te besan los pies Las aguas del Magdalé Ven para vivir los dos Ven que te espero morena Sin más testigos que Dios A orillas del Magdalé Al sol del atardecer Verás mi linda morena Como te besan los pies Las aguas del Magdalé Las aguas del Magdalé